De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Gracias Señor, gracias Señor porque como nos ayuda Gracias Señor por haber venido a salvarnos Gracias Señor por haberte quedado con nosotros Porque estás vivo hoy al lado nuestro Ayúdanos a descubrir Señor Para que yo pueda ir siendo cada día mejor Para poder ser ese instrumento tuyo Ser esas manos tuyas que lleven consuelos Esos ojos que vayan mirando Señor con tanto amor Que sea esta boquita la que hable cosas tuyas Señor Que hable de amor, de unión No de división, no hablar mal Sino que hablar bien Y aquí tu palabra es la que me ayuda Tu palabra es la que me va llenando de amor Me va llenando de tu sabiduría Y tú permites que mi sabiduría vaya desapareciendo No que tú crezcas Ah y nosotros vayamos bajando Por Dios que cuesta Porque hoy tenemos que lucirnos Y ahí está Satanás para estarnos ahí a cada rato Mostrando ahí ta 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 como que atete, metete ahí Ay mira ni te toman en cuenta Mira ándate de ahí, acá te van a hacer mejor No, si tú vales, no hay de muestra Pues si me importa que pases a llevar al otro A servir Bueno, estamos viendo Empezamos a ver ayer En este Santiago 3 ¿Y se acuerdan cuál era el subtítulo? El control de la lengua Y mira lo que nos dice en 3, 3 y 5 A los caballos les metemos el freno en la boca Para que nos obedezcan Y poder así dirigir todo su cuerpo Pues lo mismo pasa con la lengua Siendo un miembro tan pequeño Es capaz de grandes cosas Palabras Palabras Aquí nos está mostrando Palabras de Dios Nos ponen los ejemplos ¿Sabemos? Ah, que el caballito sin la rienda Ah, el bozal ahí para moverlo No podemos Bueno, ojalá nosotros Esta palabra sea Ese bozalito Podríamos decir En nuestra boquita Que es la que nos va a ayudar A no hablar mal A no mentir A no desprestigiar al otro A no juzgar al otro A llevar amor A llevar unidad A llevar paz Que sean palabras Que sean palabras Que edifiquen ¿Ya? Y pidámosle al Señor Yo le pido Ah, todos los días Señor, por favor Esta lengüita loca Contrólala Y cuando yo vaya a decir algo Que no es tuyo Que no es lo mejor Que me la muerda Que me la muerda Que algo pase Que no Ah Pero ahí conversábamos una vez con un amigo Y me decía ¿Cómo estaríamos si el Señor permitiera Lo que nosotros le hiciéramos? En la noche no podíamos hablar Con nuestra lengüita Ah Bien hinchada De tanto que la mordemos Pero no El Señor nos ayuda El Señor Si nosotros le hemos pedido la ayuda Y como dice aquí Que ponga un freno Señor Pon un freno en mi boquita Ayúdame a pensar primero Ahí está Si yo pienso primero En mi freno Mi freno para que este impulso No salga Para que este dominio Que me cuesta tanto Señor Ayúdame a dominarme ¿Ya? Porque ahí está el dominio De nosotros mismos El que me va a ayudar a No, no Prefirio No, no Mejor no lo digo No, pero digo No, no Voy a hacer esto Por ahí no vamos Voy a perjudicar Paro ¿Te fijas? Tengo ese minutito de De discernimiento Así que pidamos al Señor hoy día Como le estamos pidiendo a todos Dos días y mañana y pasado Le vamos a estar con este Ah, control Y que si miramos para atrás O miramos hoy día mismo ¿Qué hemos dicho? ¿De qué palabras tenemos que arrepentirnos? ¿De qué cosas pude decir también? Y no dije Así que digamos al Señor Ayúdame Ayúdame a dominar Esta boquita Que hable solo Palabras de paz y de amor Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no No quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor Sobre roca alzaré Señor mi Señor Sobre roca alzaré Gracias por ver el video